Y la mujer que toca, la tierra y la guitarra, llevan su voz, el duelo y la alegría de la profunda hora. El tiempo y la distancia caen a la guitarra, somos un sueño, un canto entrecortado. El corazón campestre se va por los caminos a cabal, suena y sueña la noche y su silencio. Canta y canta la tierra y la guitarra. Por mirada, para no dejar, y en cadres a una flor, de difrentar nuestra moza, por significar el mojarrón. El corazón campestre se va por los caminos a cabal, suena y su silencio. El corazón campestre se va por los caminos a cabal, suena y sueña la guitarra. El corazón campestre se va por los caminos a cabal, suena y su silencio. El corazón campestre se va por los caminos a cabal, suena y su silencio. ¡Gracias!